¡Siete! ¡Siete! ¡Cuántos años! ¡Siete! ¡Cien años! ¡Siete años! ¿Dónde? A ver, quedó tapado ¡Cierre los ojos! ¡Siete! ¡Uno! ¡Suéltalo! Ponle pañalos, ponle pañalos ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ya! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Se lo estampo! ¡No, espérate! ¡No, no! ¡Así no! ¡Adriana dijo! ¡Adriana dijo! ¡Qué tan chiquito! No. Yo voy a venir hasta acá y... ¡Raz! 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 ¡Más arriba! ¡Raz! 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 Porque sigo yo Me toco, me toco, me toco